El vídeo, ¿vale? Mi película de Brawl Stars, especial 2 millas de subtrares Godaic, ¿vale? Antes de Yo les enseñaré la miniatura, porque me ha parecido Increíble, y ahí está, ¿vale? Sale por aquí Albro, sale Trebo Sale Spuke, sale Pedro Paula, Anikilo Eh, Dani Y no sé quiénes son los otros dos Este es Marcio, puede ser, este es Marcio, pero ¿Quién es ese de aquí abajo a la izquierda? ¿Alguien lo sabe? Vamos a ver el vídeo, y... Y nada, espero que nos sorprenda, la verdad Muy alto, ¿verdad? Hola a todos, chavales, yo soy Dake Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer algo Diferente, que yo creo que os va a gustar bastante Porque lo que vamos a... ¿Hasta qué me quedé? ¿Se acaba de crear un maletín en el setup? ¿Y por qué tiene mi logo puesto en medio? Y espérate, hay una carta aquí arriba Vale ¿Por qué me han enviado una carta los de Brawl Stars? Y también un maletín que tiene mi logo Todos son preguntas No sé muy bien qué está pasando ¿Quién te le ha enviado a Brawl Stars? ¿Cómo sabes que es de Brawl Stars? ¿Quién te le ha enviado a Brawl Stars? ¿Estás seguro? Yo no me fiaba, ¿eh? Parece una carta Hola, Godeik Este es un mensaje muy urgente El logo de Brawl Stars se ha roto Y necesitamos tu ayuda para reconstruirlo Si lo consigues, te daremos una recompensa muy especial Al final de la misión Gracias, Godeik Confiamos en ti Bueno, spoiler El desafío será la recompensa Así que supongo que lo consigue Consigue arreglar el logo de Brawl Stars Pero ¿habrá conseguido arreglar todos los bugs? Ah No sé qué está pasando Pero yo ahora dónde voy Hay otra carta también Y en esta carta aparecen unas coordenadas No me digas que tengo que ir aquí A Cantabria A For Spuke Y como al final no haya nada Me voy a enfadar bastante Y así fue como comenzó mi gran aventura Tuve que coger un avión Que me llevaba cerca de la ubicación Que me habían mandado ¿Te imaginas que Spuke vive en medio de un bosque, tío? En plan Cazando ardilla y cosas por el estilo, tío Es particular, ¿eh? ¿Dónde estoy, por favor? ¿Qué es esto? Fuera coña, ¿eh? Por el momento va siendo en plan Spuke vive en medio de un bosque ¿Sabes? Y es verdad Según esto Este debería ser el lugar Pero yo aquí no veo nada Bienvenido a mi mil de choza ¿Qué haces aquí? Han pasado muchas cosas que deberías saber ¿Cómo que muchas cosas que deberías saber? ¿Qué dices? Como supondrás han sucedido cosas horribles Pero para explicártelo ¿Desde cuándo lleva Spuke un... Un pusing ahí, tío? Pero para explicártelo Tengo que transformarme en Spuke sabio Y para ello voy a transformarme Con esta bola de poder ¿Cómo que te vas a transformar? Tú tranquilo que yo controlo No Es el peor... No me lo puedo creer Es el peor diopla que he visto en mi vida ¿Qué es esto? ¡Cállate la boca, hombre! Que te lo tengo que explicar todo Desde hace mucho tiempo El lobo de Brawl Stars Se ha estado cuidando y protegiendo Pero no sabemos por qué Se ha destruido Y las piezas se han esparcido Por todo el mundo Y tú Eres el encargado De tener que reconstruirlas Pero Spuke... Yo no sé cómo hacer esto A mí no me han dicho nada Yo abuela Es mi abuela literalmente Estoy aquí en mi casa Y tengo guardada La pieza La primera pieza ¿Cómo? Sí Pero... No, no Si la... Has dicho que esta es tu casa Esta es mi casa Oye, se te ve bien Yo le pondría así eso Una puerta, ¿eh? Como opción Ahora mismo Tal y que gustan los vídeos Con lo que ves Es suficiente No me da para más Calor no vas a pasar ¿Sabes? Si salgo... Está muy bien ventilado Bueno Céntrate Vi que Spuke dijo en YouTube No iba a ver el vídeo de Agodake Porque me daba mucho cringe ver mi parte O algo así dijo Pero visto Lo he visto al final Y me alegro de que mi parte Hubiese sido la más normalita O algo así ha dicho Así que No me quiero imaginar los demás Yo te voy a entregar La primera pieza En este sobre vas a encontrar Una de las pistas Con las primeras coordenadas Para encontrar la segunda pieza O sea que Guardo la primera pieza En este maledín Exactamente Ahí es donde tienes que guardar Todas las piezas Que vayas consiguiendo Eh, poca broma Si ha tenido que viajar A cada uno de los sitios Va a caer en Granada Por cojones Porque sale ni kilo Y si sale Granada Para mí esto ya es un Un pelotazo Esto ya es un boom Para mí O sea, esto ya es ¿Sabes? Sabéis que yo Granada Barro para mi casa Como nunca ¿Sabes? Asura, asura, asura Asura ¡Uy! Andorra! ¿Al? 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 Ah, LR Así es, Goday Mucha suerte Venga, tío Gracias por todo Pero espera, hombre Que se te olvida el maletín Pues la madre Será posible Con este hombre Ahora entendía mejor Todo lo que estaba pasando Mi misión Es salvar el logo De Brawl Stars Y para conseguir La siguiente pieza Me tocaba viajar Hasta Andorra De verdad Fuera broma Se ha hecho Viajes de cojones, eh Porque a ver Yo no he visto Andorra Pero supongo que esto Será Andorra de verdad Porque habrá ido para allá, ¿no? Vaya currada Que ha tenido el vídeo En verdad Por fin estamos en Andorra Creo que a este país Le gustaban mucho A los youtubers Me parece Sí, nos gustan bastante Las montañas, la verdad ¿Álvaro? Ah, Álvaro A-L-R ¿Qué pasa, Goday? ¿Cómo vas? Pero bueno Imagino que eres tú El que me ha dado la pieza Sí, ya te han contado todo, ¿no? Sí, es que me ha contado Que hay ubicaciones Tengo que reunirlas todas En el maletín Sí, no es tan fácil Pero yo tengo la pieza Ven, sígueme ¿Sí? Sabía que era una cosa importante Sí Y lo puse aquí a buen recaudo Nadie se espera Qué guapo No puede ser, tío Es decir, va a ser Piper Dake ¿No? Lo del disfraz Pero bueno Así nos echamos unas risas Solo hay una tienda En toda Andorra Que venda disfraces Y que pueda haber uno de Piper Pero no creo Pero yo no tengo mucha fe tampoco Igualmente es la última oportunidad Porque no hay más tiendas En todo Andorra Esto ha tenido que hacer El tema Halloween, ¿eh? En esa época Porque, a ver Va con su de la larga Y tal y cual Está todo decorado De disfraces de Halloween Así que O sea que estamos ya A 5 de diciembre Y lo está haciendo ahora Flipa, ¿eh? ¿Por qué no ha dejado El disfraz que tiene Álvaro 845 O sea, ha dejado a él? Pero eso ha sido más divertido, ¿no? En plan de ¿Sabes? Te da el mismo disfraz Que lo tiene Igual un disfraz Que sea azul Con alguna faldita O algo que pueda servir para Lo tengo Esto puede servir muchísimo Para un disfraz de Piper No me lo puedo creer Este sí me cabe Este sí me cabe ¿Ese es? De Piper Pero también me falta la peluca Y alguna por aquí Puede servir Lo que pasa que A ver De Piper, abuela No me quiero poner Entonces Me necesito una Un poco más joven, la verdad Esto es un matojo de pelo Mira, no sé si servirá esto o no Pero Álvaro se aguanta Yo paso ya Vale Muchas gracias Adiós Ya tengo todo por aquí No sé si te sirves El mejor disfraz que he encontrado Y con esto Vale, vale Momento que estoy ocupado ¿Cómo que estás? ¿No es buena? No es muy importante Ah, vale A ver, cuéntame Tengo por aquí el disfraz de Piper ¿Cuánto clave, cabrón? No había otra cosa, de verdad Vale, pero espera Vas a necesitar esto Siempre lo guardo conmigo Siempre lo guardo conmigo Vale ¿Y el paraguas qué? El paraguas, el paraguas Importante No te preocupes Ahí está Tengo esto Ahí está Vístete Y ahora vemos si eres la auténtica Piper Vale, Álvaro, estoy listo Vale, vamos a verlo A ver La nueva Piper Dios mío Piper seguido de la droga, tío Hazla, ¿cómo quieres? Ah Aprobado 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 Ya está, se acabó Toma La original Estaba aquí todo este rato Vale Es la siguiente ubicación, ¿no? Sí Muchas gracias Ya sabes cómo funciona Estoy enfado contigo, eh Vale Vale, me la pela Madre de Dios Y la siguiente ubicación Por favor, dime que está más o menos cerca Solo pido eso Barcelona Trebor TRB Así que bueno, tras este increíble cosplay de Piper Nuestro siguiente objetivo era viajar a Barcelona Para la siguiente pieza Estoy buscando una pieza de Brawl Stars Para completar el logo No sé si eres tú la persona que me lo va a dar ¿O sabes algo? Pues claro que sí, chaval Soy Trebor ¿No me has reconocido o qué? Manos de gamba Manos de gamba Y bueno, que Godei, ¿cómo vas? ¿Ya has conseguido la segunda pieza o qué? Qué mal actúa el Trebor, eh O sea, no se le da bien actuar Pero bueno, es cosa de vídeo No la vas a conseguir tan fácil, eh, chaval ¿Cómo que no la voy a conseguir tan fácil? Por favor, no me hagas disfrazarme otra vez Vengo de disfrazarme de Piper No puedo más, por favor ¿Pero qué dices de disfrazarte, anda? Yo te voy a retar a un 1 vs 1 de Brawl Stars En la vida real ¿Aceptas? Sí, ¿eh? Sí o no Sí, me han pegado de hostia Pues los que se pelean se desean, eh Y aquí hubo un meme con Godei y Trebor Que estaba liado, no sé qué historia No, hombre, era un meme Perlajada Explícame y si me parece bien acepto o no Ah, que tengo que aceptar aquí o cómo Acepto el combate Y ahí sale la animación de Pokémon De cuando va a enfrentarte a alguien, tío ¿Qué cojones? ¿Tú qué es esto, Trebor? No lo ves, esto es un 1 vs 1 de Brawl Stars En la vida real No te enteras de nada A ver qué tal te sienta mi sprite de Emp Pero no, o sea, es de Brawl Pero tiene aquí Toda la... La parafrenalia Del... Del Street Fighter ¿Qué es esto? ¿Y me quita vida también? ¿Podemos usar los básicos de los Brawlers que queramos? Pues claro, chaval Esto es increíble Claro, chaval Chaval, solamente Se atreve o se lo dice chaval Es lo único que escucho, tío Pues yo quiero el de Spike ¡Qué guapo! Ya veo que empiezas a ver cómo funciona esto Pero ahora es el turno de Sprout para Fresco y su lechuga Así que a ver qué tal te sabe esto Me acabas de tirar una lechuga Pues yo voy a ir ahora con las cartas de Tara Bueno, no está mal para ser Godeik Pero ahora me toca a mí Y voy a usar los globos de Gus Sí Sí Es para hoy Sí Sí Ya Bueno Allá voy Tú me acabas de hacer daño con un globo Yo qué sé, tío La lógica de Brawl Stars Es como si te nace una zapatilla de Funk Una pena, Godeik Pero ya es demasiado tarde Porque ya he cargado mi ulti Y voy a usar el martillo de Frank Esto le he pensado como primera persona que muere del king del mundo A mí me está dando un poquito, ¿sabes? Que, no sé Quiero esconderme abajo con la mesa, ¿eh? El martillo de Frank Martillo de Frank No me lo puedo creer Me acabo de quedar a un hilo de vida Pues es una pena, Trevor Me toca mi ulti Nooo Ah, la ulti de Mandi Me he quedado a te rayar Madre mía, la acabo de ganar por nada, chaval Mira, justo lo tenía en el bolsillo, el chaval Tenemos por aquí la tercera pieza Y la siguiente ubicación también La tercera pieza del maletín ¿Dónde está la siguiente ubicación? Por favor, que no esté muy lejos Por favor La siguiente ubicación es en... ¿TWI? ¿TWI? La siguiente ubicación parecía estar rota Porque tenía un error Chaval, chaval, chaval Pero aún así logré encontrar el lugar oculto en el mapa Mira, yo de la... A ver, abajo que no quería decir El chaval de dónde era En plan... Supongo, ¿no? O sea, 20 puede ser Verás tú que me he confundido Y este no es el lugar Me reiría bastante Ah, espera, que hay un cofre aquí ¿Qué onda, hey? 20, ¿no? 20, ¿qué haces aquí? 20, 20, 20 En el juego existe muchos creadores de Brawl Stars Pero hoy... Te vas a enfrentar a mí ¿Cómo que enfrentarme a ti? ¿Desde cuándo he jugado a Brawl Stars? Desde hace como 5 años, más o menos Pues hoy vas a tener que mostrar Tu conocimiento o en mi prueba Vas a tener que acertar 3 preguntas Si lo lográs, te doy la pieza Vale Y como estoy bueno, amor Te voy a permitir fallar solo una Si fallas dos La pieza va a quedar en mis manos Y no vas a poder completar la misión Verás las preguntas, tío Las preguntas van a ser muy difíciles Primera pregunta ¿Qué Brawler te dan al inicio del juego? Opción A, Shelly Opción B, Bull Opción C, Nita Y opción D, Spike A ver, es demasiado fácil la pregunta Shelly, ¿no? Correcto Primera pregunta Afertada La segunda pregunta ¿Cómo se llama este Brawler? Opción A, Pablo Opción B, Alberto Opción C, Fang Y opción D, Manuelito Fang, ¿no? Yo estoy dudando, eh ¿Fang, no? Correcto Tercer pregunta Si Mr.P tiene 12 cubos de fuerza Y activamos el gadget campana de servicio ¿Cuánto dañaría su pingüinito en una partida? Opción A, 1370 Opción B, 1348 Opción C, 1276 Opción D, 1372 Yo digo la B, ¿sabes? 1348 Tal cual Ala Yo que sé, la A La A Ah, pues mira Pero, Twenty, yo que sé Pero no ha dicho cuál es la respuesta Joder, tío Me quedo con la gana Otra pregunta ¿Qué Brawler puede dañar a los aliados y curar a los enemigos? Opción A, León Opción B No, 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 Twenty No hace falta que me digan las opciones Es que creo que no sigues mucho mi canal, eh ¿Por qué lo decís? Porque sé perfectamente que con Byron Puedes curar enemigos y dañar a los aliados Si es controlado por un abuelo Por lo tanto, la última respuesta es Byron Tu respuesta es correcta ¿Qué joder? Ay, que tengo que volver a abrir el cofre No, 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 no quiero otro bicho, eh No más preguntas de Brawl Stars Por favor, lo pido Por favor, lo pido Ah, que están aquí las cosas Espérate Tenemos la pieza y la siguiente ubicación también Así que bueno, vamos a guardarla en el maletín Esto se empieza a llenar Vamos a por la cuarta pieza de todas las que hay para completar el logo Así que colocamos la siguiente pieza por... Me parece espectacular que abra el maletín Y esté las piezas también puestas... O sea, perfectamente puestas, eh Esta zona de aquí Y la siguiente ubicación a la que tenemos que ir es... Granada, como he dicho Grande Granada El siguiente lugar estaba situado lejos de donde estaba Así que me tocaba viajar otra vez A ver si reconozco el sitio Hostia, esto es al lado de casa de mi abuelo No, de hecho, al lado de mi casa Esto es el parque de Arcianurca Hostia, la de veces que he bebiado yo aquí, eh Bueno, y la de veces que he jugado también, ¿sabes? He sido un chaval De todo un poco, ¿no? La verdad que es un parque súper bueno, tío Lo dejaron un poquillo aparcado Había muchos tirados antes Había muchas peleas Después ya lo han... Reformó bien Al lado está la casa de... De Federico de Arcianurca Imagina que yo me encuentre ahí por ahí En plan yo viviendo Es que literalmente la gente hace esto Se va a pasear con el perro, tío Y poco más Por aquí está la otra parte del parque Está un lago Y por aquí, tirando por este camino Está, bueno, por la zona del parque de los niños y tal Un restaurante, en fin Pero todo esto es enorme Es gigantesco ¡Hola, compañero! ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa, clonera? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Has venido a encontrar tu siguiente pieza? Sí, de hecho estoy a punto de completar el logo ya por fin Pues has llegado en el momento correcto Porque vas a encontrar mi pieza ¡Ah, genial! ¿Cómo que encontrar tu pieza? ¡Efectivamente, la he escondido en este parque de los niños! ¡Aquí la tengo! ¡La tengo aquí colgada, mi pieza! ¿Te imaginas? Con pistas de caliente y frío Conforme estés más cerca Te voy a ayudar ¡Uf, guías! No me jodas que de verdad he escondido la pieza En el parque de Arcial Orca Y le estáis siendo caliente y frío ¡Qué puto genio, tío! Había una gincana En el instituto Cuando yo estaba en el instituto Que era eso mismo, tío Tenías que encontrar la pieza Y iban dando pistas Ibas por todo el parque de Arcial Orca Buscando pistas Como 12 pistas, ¿sabes? Iba yendo, recorriendo uno en uno Y quien ganaba Quien quedaba primero Pues bueno, pues se llevaba un Un subresilente En la asignatura de De educación física, ¿no? Espectacular Espectacular Se nota que Aniquilo se ha criado aquí, tío Tienes 40 segundos ¿Cómo que 40 segundos? 40 segundos Y el tiempo empieza ya ¡Vamos! ¿Qué tengo que hacer? ¡Caliente, caliente! ¡Dale, dale, dale! ¿Por dónde es este? ¡Frio, frío! ¡Congelado, congelado! ¡Para allá, por allá! ¡Para allá, para allá! ¡No, para allá! ¡No, coño! ¡Caliente, frío! ¡Caliente, frío! ¡Aniquilo, dame la pieta ya! ¡Caliente, caliente, vamos! ¡Por aquí! ¡Frio, frío! ¡Muy mal, muy mal! ¡Por ahí, por ahí, vamos! ¡Corre, corre! ¡No sé qué pasa! ¡Caliente, frío, frío! ¡Caliente, por ahí, por ahí! ¿No? Podría ser perfectamente mi abuela esta, tío ¡Corre, corre, Gadeik! ¡Ah, mira, te hay mayas! ¡No, no, no! ¡La fuente, la fuente! ¿Estaba claro? ¡Madre mía! ¡Pero bueno! Voy a meter la siguiente pieza en el maletín Que estamos a punto de terminarlo por fin Así que colocamos la quinta pieza del maletín ¿Me podías dar la siguiente ubicación también? ¿La siguiente ubicación? Sí La tengo aquí, guardada, Gadeik ¡Ah, muchísimas gracias! ¿Cómo que encuentra P de Paula? Encuentra P de Paula por la cara, ¿sabes? No servía con encontrar la pieza Tienes que ser un clanero fuerte Venga, vámonos ¡Suerte, Dadeik! Vale, gracias, pero al menos una pista Adiós ¿Y yo ahora qué hago? Es que yo no sé dónde está Paula Pero bueno, voy a hacer un par de llamadas A ver si alguien sabe algo Los contactos Jesucristian, perdona que te maleste ¿Sabes dónde? Jesucristian por la cara, tío Hola, Gadeik Buah, ni idea, tío Si supiera algo te lo diría Pero la verdad que no lo sé Dale, nada, nada No te preocupes, no te preocupes Pasa al siguiente Hola, Núcleo Perdona, ¿tú sabes dónde puede estar P de Paula? No, amigo P de Paula no sé, la verdad Disculpa, no te puedo ayudar con eso Me parece graciosísimo Que esté con el móvil así Cuando está en una videollamada Pero bueno Nada No pasa nada Detallito, detallito Venga Hola, Pecera ¿Tú sabes dónde puede estar P de Paula? Hey, Gadeik ¿Qué tal? Eh, P de Paula Sí, creo que sí Que sé dónde está Si no recuerdo mal Este fin de semana estaba en Suecia Para las finales de Brawl Stars No sé Busca por ahí Ah, claro, es verdad Yo voy a estar por esa zona también Podría buscarla Pues muchas gracias, Pecera Me das una pista al menos Claro, claro De nada, tío De nada, Gadeik Hombre, buena suerte Que te vaya muy bien Imaginais que salgo yo Y estoy todo troleando Aquí el Justo las finales de Brawl Stars Se celebraban ese fin de semana Así que tenía la oportunidad De encontrar a Paula Desde Granada A Suecia Me parece que no, amigo Me parece que tenías que primero Irte a Málaga O irte a Madrid Porque desde Granada a Suecia No hay ninguno directo Te lo aviso ya No hay No la encuentro por ningún lado Eh, pero espérate A esas las conozco Tía, Soba Pues sí que sale Soba No, Gordino ¿Qué hacéis aquí? Eh, Gadeik ¿Qué pasa? Estamos jugando al Brawl ¿Sabéis dónde puede estar P de Paula? Sí, de hecho Me parece que la he visto por ahí ¿Sí? Sí ¿Qué me dices? Menos mal ¿Sabréis decirme un poco más Dónde puede llegar a estar? Sí, yo sí sé dónde está Tiene que ir todo recto Gira a la derecha Y ahí la encuentras ¿Sí? Ah, vale Pues muchas gracias Me voy Adiós Venga, Gadeik Suerte Paula Está bien ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal, Paula? Muy bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya lo sé Es que me han dicho Que tú tenías la siguiente pieza Del logo, ¿verdad? Sí, sí De hecho estaba esperando Para dártela La pieza te la doy directamente ¿Sí? Sí, espera Que de hecho la tengo conmigo Toma La mochila de Spike ¿En serio? Sí, cójela No me puedo creer Que me acabas de dar La pieza directamente Colocamos la penúltima pieza Del maletín Así que solo nos falta Hasta la última pieza Y me podrías decir ¿Dónde está? Sí, pero no te lo puedo poner Todo tan fácil Para la última pieza Tienes que resolver Un acertijo La última pieza Del logo Está donde todo comenzó ¿Dónde todo comenzó? ¿Dónde comenzó todo? ¿A qué te refieres? ¿Dónde todo comenzó? Hola a todos chavales Yo soy Tey 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 ¡Claro! Todo comenzó En mi antiguo setup ¿Y está Creelín también? ¿Creelín? No me lo puedo creer La última pieza del maletín Está detrás de Creelín Y la he tenido yo Todo este tiempo Después de tanto tiempo Completamos El logo De Brawl Stars ¿Qué está pasando? Era un sueño de la Serrano Lo sabía Hello Godey Uh Martio y Danio Pero si Yo estaba en mi habitación ¿Por qué me acabo De teletransportar aquí? That's right You're here Because we completed The logo again Ah ¿Y eso significa Que he terminado La misión por fin? Así es Godey Felicidades Has hecho un buen trabajo Ve lo que te dije Charly Marcio sabía español He salvado el logo De Brawl Stars And We have a big surprise For you ¿Cómo que una gran sorpresa? Pues te vamos a dar Algo muy especial Yes Godey As a reward For completing the logo We are giving you The Godey challenge El desafío de Godey Que es lo que os he dicho Al principio Y aquí se viene Lo que para muchos De los creadores De contenido Va a ser Un antes y un después Así que Cuidadín Cuidadín Porque gracias a Godey Se pueden venir Cositas Tocha Pero he gustado Sorpresa Bastante guapo ¿Eh? Lo estoy haciendo Este video Para traer un buen Especial 2 millones De suscriptores Y anuncios Que oficialmente Tenemos un desafío De Godey En Brother Stars Muchas gracias A todos Por el apoyo Que me dais Os quiero Yo también te quiero Bueno Lo dicho Chavales Lo dicho Lo dicho Al principio Del vídeo Es un antes y un después Posiblemente En un futuro Podemos ver Un desafío De Spuke Podemos ver Un desafío De Soba Un desafío De Nearth Un desafío De Delmo Imaginar Un desafío De Delmo La mejor Performa ha sido La de Spuke Fuera broma Ha sido la primera Y la que más me ha gustado A ver Me ha gustado Obviamente La de Granada Obviamente Soy de Granada Así que Bueno La que más me ha gustado Y he reconocido Al vuelo El parque Artealorca A ver El de Álvaro También está un guapo Pero es que después Han sido un poquito Los otros más No sé Como que ha ido Un poquito para abajo Personalmente O sea No estoy diciendo Que el vídeo está mal Pero personalmente Pensaba que iba a ser En plan todo Full hacia arriba O sea El de Trevor Ha sido El de Trevor Ha sido duro La verdad El de Trevor Ha sido como si fuese Treble Un NPC automático Diciendo las palabras Escritas ¿Sabes? Directamente No sé Ha sido muy Pero está bien Me ha gustado Me ha gustado De verdad Enhorabuena Para el like Por este pedazo De vídeo Por esa marca Queda a dominar Tío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!